En primer lugar, esta distorsión genera debilidad de los partidos políticos para representar proyectos nacionales y reivindicaciones populares. Y esto me parece importante destacar, porque cuando hablamos de una clase dirigente, claro, hay una respuesta que suena obvia, y lo he comprobado en muchas charlas comunes y corrientes a lo largo de la vida. Es decir, ¿hay una clase dirigente? No, no hay. De ahí vienen una serie de epítetos de los más terribles a los más irónicos y a los más risueños para dar cuenta de ese divorcio entre la clase dirigente y el pueblo. Pero lo que genera, digamos, más preocupación es pensar esa clase dirigente representando proyectos nacionales y reivindicaciones populares. Y en este sentido, me parece que hay una marcada diferencia entre la pretensión alfonsinista de los años 80, las posibilidades de desarrollo de esas ideas en los años 80, y sobre todo, el poder adquirido por el menemismo y legitimado en la sociedad, pero también desarrollado a través de su gobierno en los años 90. Es evidente la distancia que hay entre una visión de proyectos nacionales y reivindicaciones populares en la visión del menemismo y comparándola con la visión del alfonsinismo. Y sobre todo, comparándola con la realidad. En segundo lugar, decimos que hay transformaciones en la política institucionalizada y en mapas ideológicos difusos. Es decir, acá es donde vamos dando cuenta de este cambio que se va dando en los partidos políticos. que es el tema, digamos, en el cual nosotros encerramos, si me permiten, o enfocamos la visión de la constitución o formación de la clase dirigente. Esta transformación hizo que ya no sean estas instituciones, las instituciones de representación de los intereses sociales, en las cuales se pudiera convocar a las mayorías para presentar sus demandas insatisfechas, sus necesidades e incluso sus proyectos. Sino que más bien se llenó el mapa, si ustedes me permiten, de la realidad, de movilizaciones, marchas de protesta, distintas formas de protesta, asambleas, etcétera, que daban cuenta, no solamente el descontento con las políticas neoliberales, sino la carencia en la representación de los partidos políticos. Los mapas ideológicos difusos. Esto, de alguna manera, está demostrado en que las identidades ideológicas fueron perdiendo sustento a medida que avanzaba el proyecto democrático. Y en esta lógica que he planteado de dos décadas, que ustedes me permiten, en los años 90 esto fue mucho más evidente. A medida que venían elecciones tras elecciones, podíamos notar que las ideologías, las ideas, incluso valores o el sentido ético que la política tenía para cualquiera de las fuerzas políticas en otros tiempos, ya habían perdido importancia. El debate ideológico no era el debate central, sino más bien esto se fue virando, fue cambiando, hacia la importancia que tuvieron los candidatos en la vida política. Y obviamente ahí irrumpe, por eso decimos en tercer lugar, la permanente visibilidad de las acciones públicas por la omnipresencia de la televisión, principalmente. Los medios de comunicación, es evidente cómo han ido acumulando poder, hoy también es más que evidente, y está la discusión presente todavía, de cómo algunos medios logran no solamente haber configurado la realidad política de otros tiempos, sino que se convierten en la principal contradicción de los gobiernos democráticos. Pero en este caso la televisión acompañó al proceso globalizador cambiando en gran medida el sentido de la política y el escenario de la política. Ya con la televisión puesta como el escenario principal, son más importantes los candidatos y su imagen. En las imágenes hay también ideologías, y esto vale decirlo, pero ya no es el discurso, ya no es el debate el que está en el centro de la visión de la política, sino que es la imagen. Y cuando se trata de imagen, la popularidad de los candidatos, la fama, si ustedes me permiten, de los candidatos, pasó a ser más importante que la representación de estos candidatos. Y así que se dan una representación que surge no solamente de personajes de la televisión, sino también personajes del deporte, es decir, aquella, como decíamos en algún momento y creo que lo planteamos en el trabajo de tesis, los ricos y famosos, entrecomillados, como una forma de representar una nueva visión que acompaña además a lo que denominaron en algún momento la norteamericanización de las campañas políticas. Es decir, centradas en el candidato, con bajo contenido ideológico, buscando siempre el centro y no jugarse a las ideas que pueden estar, digamos, en los arcos de izquierda o derecha de la vida política. Todo lo que vamos planteando, desde mi punto de vista, abona en lo que es la formulación del problema y lo que son las preguntas concretas. ¿Existe una clase dirigente en Argentina? ¿UCR y PJ formaron una clase dirigente? ¿UCR y PJ formaron una clase dirigente?